Música Glorificado sea el nombre del Señor mis hermanos y amigos Dios les bendiga, Dios les guarde desde Colombia Les saludo a sus pastores hermanos y amigos Pero Pablo Maya trayéndole estos micro mensajes de la Palabra del Señor Que son chips condensados de la Palabra del Señor Para que usted sea edificado grandemente Hoy lo hacemos en el libro de San Marcos capítulo 14 verso 31 que dice Mas Pedro dijo, si me fuera necesario moriría contigo No te negaré, gloria al nombre del Señor Aquí la cita nos refiere cuando el Señor le dijo a Pedro Antes que el gallo cante tres veces usted me habrá negado, gloria al nombre del Señor Y Pedro le dijo al Señor Aun si por tu causa tengo que morir no te negaré Y Pedro negó al Señor Mi hermanos que sucedió Lo que sucede con muchos de nosotros Gloria al nombre del Señor Que Que tratamos de vivir para Dios Que tratamos de vivir en santidad Que tratamos de leer la Biblia Que tratamos Pero miren mi hermanos No le damos prioridad A las cosas del Señor Siempre son propósitos Vamos a tratar Voy a tratar de orar Una hora diaria Y terminamos orando 10 o 15 minutos Voy a tratar de ayunar Y nunca ayunamos Voy a tratar de estudiar la Biblia Y nunca la estudiamos Gloria al nombre del Señor Entonces nos sucede como Pedro Que cuando venga el enemigo Cuando el enemigo nos ataque Mis hermanos Pues fácilmente nos destruye Gloria al nombre del Señor Pedro tenía buenas intenciones De obedecer al Señor De seguirlo De defenderlo Pero cuando vino el ataque Cuando vino la prueba Mire mi hermanos Pedro lo negó al Señor Mi hermanos Si usted no quiere pasar Por este ejemplo de Pedro De negar al Señor Usted tiene que hacer algo Muy importante Mis hermanos De encarle de verdad Tiempo Para las cosas del Señor Mínimo una hora oración Tratar de ayunar Tratar de estudiar la Biblia De leer la gloria En el nombre del Señor Para que usted se fortalezca En el Señor Para que cuando venga la prueba Venga la dificultad Usted la pueda soportar Y no termine como Pedro Cayendo Derrumbando Se gloria En el nombre del Señor Y negando al Señor Pueblo del Señor Dios le bendiga Y le guarde Para mí fue un placer Estar con ustedes No se lo olviden Mis hermanos Que si me está yendo por YouTube Suscríbase al canal Si ya está suscrito Le pido otro favor En la parte de abajo Al lado de este video A la derecha Al lado de suscripción Hay una campanita Dele clic Para que siempre Que yo suba un video Usted sea notificado Que lo estoy haciendo Dios le bendiga Y le guarde ¡Gracias!